Bueno jóvenes, me quedo con ustedes haciendo la partida de la jornada. Teníamos dos partidas muy buenas, la de Michaló con Roseli y la del campeonato femenino donde Andreina Quevedo se proclamó nuevamente campeona uruguaya y me parece que esta es la partida que tengo que analizarles por la importancia de que ya se define un campeonato uruguayo en la modalidad, en la rama femenina pero principalmente, bueno, Andreina repite campeonato, vicecampeonato para Natalia Silva nuevamente vicecampeona, así que nada, vamos a ver como empezó esta partida con un E4, una defensa siciliana, las blancas después de caballo por D4 las negras sorprenden con el E5, caballo B5 la línea principal y tras A6 aparece caballo D6 que deja a las blancas con la pareja de alfiles por supuesto las negras acá proponen el cambio de damas acá, por lo que más o menos recuerdo, creo que una de las líneas principales es de D7, C7 perdón, y la otra es la que juega Andreina que es la más teórica, la dama se dirige a la casilla G6 principalmente no solo ataca el peón D4 sino que crea algunas amenazas acá en el punto G2 tras esto el caballo C3 se dirige normalmente D6 era una jugada bastante normal pero caballo G7 trae cierto veneno que vamos a ver después del movimiento de las blancas bastante natural que es alfil E3, se sorprende con D5 abriendo la posición y aprovechando las debilidades que ha dejado el poco desarrollo que ha hecho el blanco tras esto, bueno, es obligatorio prácticamente capturar en D5 caballo B4 se dirige al punto C2 que es defendido con el alfil D3 muy astuta porque claro, si la torre viene a la casilla C1 las negras tenían la jugada alfil F5 y nuevamente para defender el peón de C2 había que jugar alfil D3 a lo cual después del cambio de alfiles peón por el negro tranquilamente no solamente que puede jugar dama por G2 sino que también puede jugar por supuesto caballo D3 que es un doblete tremendo en la posición por eso tras, volviendo a la posición que se me fue, siguió después de D5 dijimos las negras jugaron caballo B4 alfil D3, buena jugada defensiva caballo por D3, toma de dama preparando el enroque largo y acá las negras en vez de cambiar damas deciden jugar alfil F5 o sea, sacar las piezas gratuitamente al ataque la dama se retira a la casilla C2 y las negras a D2, perdón y acá las negras tienen la difícil decisión de decir tengo que recuperar un peón porque si no es peón de menos y encima el peón de menos es un peón pasado en el centro del tablero que como vamos a ver y lo comentaba el gran maestro el maestro internacional de la olía el caballo ese estaba anicado por un peón como que no puede jugar a ningún lado la decisión fue correcta aparentemente alfil C2 acuérdense que contra dama G2 siempre existe el roque largo y la posición de las piezas blancas está mejor coordinada la verdad las piezas negras están un poco desligadas las blancas acá decidieron hacer la... volvemos para la partida a ver alfil C2 decidió jugar en roque alfil F5 sale de los terrenos de las piezas blancas rey H1 acá las blancas aflojaron un poquito tenían la jugada alfil C5 que evitaba el enroque y cruzaba el tablero todo con alfil C5 bueno es una jugada que no hizo Andreina así que seguimos entonces que después de después de rey H1 acá perdón vamos a volver la jugada por atrás alfil F5 jugó rey H1 en roque corto por parte de las negras las negras parecen compensar la posición ya están prácticamente a un paso de sacar todas las piezas en juego ahora sí alfil C5 obliga a torre F a E8 y tras F3 una jugada que sostiene el centro y puede crear algunas ideas como por ejemplo G4 controla el movimiento E4 las negras traen la última pieza al ataque y ahí las blancas se deciden por el avance D6 que parece un poco prematuro y se veía venir que bueno parecía que caballo C8 era la jugada que tenían que hacer las negras pero se demoran un poquito juegan B6 intermedio que hacen que el alfil se retire a A3 porque claro el alfil no quiere dejar de defender el peón de D6 sigue B5 una jugada que debilita bastante el flanco de amo que vamos a ver que al final es decisivo el blanco juega a torre A C1 alfil E6 y la idea de Natalia empieza a mostrarse empieza a mostrar su hilacha por un lado la idea de F5 y quizás por otra idea podría haber sido también jugar caballo F5 y colocar un caballo en D4 para bloquear la acción de la dama en la columna sigue torre F a D1 F5 juegan las negras como queriendo hacer alguna amenaza en el flanco de Rey y acá las blancas juegan Dama F2 que al principio parece que está pateando al aire pero que tiene intenciones muy claras de dirigirse al flanco Dama con Dama C5 Dama C6 tocar la fruta ahí del peón D6 pero además en C5 vamos a ver que tiene la oportunidad de en este momento jugar caballo D5 que era una muy buena jugada porque en caso de no ser capturado el caballo después iba a saltar a C7 demora un poquito juega torre D2 acá el negro de vuelta trae el caballo en juego evitando justamente caballo D5 pero tras torre C1 otra vez la amenaza de peón por caballo molesta bastante Natalia decide ir con el caballo a G6 para crear algunas amenazas en el flanco Rey pero aquí las blancas ahora sí centralizan el caballo no quieren capturar dicha pieza juegan Dama F7 y claro caballo C7 pone a las torres en peligro se va a F8 y las blancas acá bueno por un momento dado parecía que estaba la partida con mucha ventaja por ejemplo jugar caballo E6 D6 D7 y ahora el tema es que la torre de F8 está en problemas en serios problemas por ejemplo contra torre D7 se cambiaba una torre y se quedaba perdida la posición y al no poderse comer ese peón la pregunta es que va a hacer el negro otra opción podía ser jugar torre F7 para aumentar la presión pero también las blancas jugaban Dama C7 protegiendo el peón y bueno no se sabe que van a hacer las negras porque la torre está en el aire y alguna jugada como Dama F6 sencillamente las blancas están ganando con torre D6 por ejemplo dejando la dama fuera de juego volvemos una jugadita para atrás lo cierto es que contra esta jugada las blancas deciden capturar el peón de A6 y ahora ese caballo queda totalmente alejado del tablero eso es aprovechado rápidamente por el conductor de las piezas negras o la conductora de las piezas negras tratando de armar como quien dice barullo en la posición agarrar y decir bueno que voy a jugar pues E4 abro la posición empiezo a molestar y especialmente la columna F empieza a sufrir tras F por E4 sigue F por E4 ya empiezan a aparecer imágenes de mate en la casilla F1 por eso Andreina juega Dama G1 para proteger pero acá las negras están súper bien tienen jugadas de iniciativa como por ejemplo caballo F4 alfil G4 podría ser otra otra posibilidad decide comerse el peón recuperar el material y nuevamente las blancas toman el mando de la lucha con D7 abriendo la diagonal de este alfil la torre no tiene casillas aquí las negras juegan E3 tratando de complicar el juego tratar de sacar esa dama D3 especialmente tratando de hacer un dama F1 y no perder calidad pero Andreina acá juega muy bien torre E2 aparentemente sí pero estaba viendo que claro contra Dama E3 lo que les quería comentar era esta variante ¿no? Dama F1 Dama G1 y tras Dama por G1 Rey por G1 y bueno la torre no tiene buenas casillas pero bueno al sacar la torre F7 las blancas con caballo C5 estaba viendo que se quedaban con una clara ventaja pero bueno al menos no se estaba ganando calidad inmediatamente pero si hay amenazas como por ejemplo caballo B7 ¿verdad? volviendo un poquito hacia atrás vamos a volver otra vez a la posición contra E3 Andreina juega las blancas juegan torre E2 y esto le da nueva oportunidad a las negras que no la aprovechan juegan al filo E3 que no es una jugada digamos este perdedora pero acá estaba la línea con caballo F4 ¿no? tocando la torre y en caso de torre E3 ahí las negras podían acomodar las piezas con el fil D5 que obligaba a la torre a moverse a la casilla G3 y acá las negras parece que tenían una jugada buenísima que era el doblete y si no bueno como defenderse de G2 ¿cuáles son las oportunidades? pues no existen muchas ¿no? seguramente acá había que entregar calidad y la torre D3 queda un poco tocada después de torre F3 las negras acá recuperaban algo de material se cambiaban las piezas en F8 todas así de esta manera y este final seguramente muy probablemente se llegaría al empate ¿no? por lo que estoy viendo bueno vamos a volver la jugada para atrás nada esto sucedió volvemos a la posición para atrás Natalia no jugó caballo F4 decidió jugar al fil B3 la torre se acomodó apuntando al peón D3 siguió un poquito más con alfiles ahí bueno acá si se ganó la calidad y ya la ventaja de las blancas es super ganadora ¿no? se cambian las piezas se comen el peón D3 y por más que las negras trataron de sostener un poco tratar de armar algo de barullo en la posición las blancas no aflojaron ¿sí? se hicieron inclusive un aire por las dudas se atacó a la torre y al peón y ya con peón y calidad de ventaja la posición de las blancas como dije anteriormente es muy ganadora acá decidió irse de dama las blancas empezaron a avanzar el peón B y el último lance fue jugar caballo G4 pero tras H por G4 las negras decidieron abandonar bueno felicitaciones Andreina Andreina Quevedo nueva campeona uruguaya reiterada campeona uruguaya después del año 2020 así que nada este fue el resumen de la final del torneo del match femenino entre Andreina Quevedo y Natalia Silva bueno con esto me estoy despidiendo a todos los amigos que me siguieron en el Twitch en el directo les agradezco mucho y nada mañana a las 8 nos reencontramos de vuelta les mando un abrazo muy grande a todos que pasen lindo cuídense chau chau